Bueno, continuamos con más información y es que luego de la toma de posesión de la Alcaldía Municipal, el alcalde Ricardo Quiñones participó en su primer acto protocolario en conjunto con la Corporación Municipal 2024-2028. Luego de tomar juramento y la posesión de la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones participó en el primer acto protocolario en conjunto con los concejales y síndicos que conforman la Corporación Municipal. El presidente Bernardo Arevalo fue el invitado de honor de las autoridades ediles. En dicha actividad se dio a conocer el compromiso de Quiñones con los vecinos de la ciudad capital. Y es un honor estar aquí para tomar posesión como alcalde democráticamente electo de esta ciudad. Estoy convencido que los alcaldes tienen el papel político de transformar positivamente la vida de las personas. El alcalde solicitó al presidente de la República trabajar de la mano para desarrollar proyectos que beneficien a los vecinos de la ciudad de Guatemala y municipios aledaños, entre ellos la implementación de la primera línea del metro en Guatemala. Quiero compartirles una buena noticia. La buena noticia es la decisión y la determinación del presidente Bernardo Arevalo para que trabajemos juntos, que trabajemos intensamente para desarrollar y poner en funcionamiento la primera línea del metro en nuestro país. La línea 1 del metro, que hará un recorrido del extremo sur de la ciudad, en el área del Segma, Vía Nueva, pasando por todo el centro y llegando al extremo norte, colindando con Palencia, utilizando el corredor de la vía del tren. Un proyecto impostergable para resolver la problemática del transporte público de la capital y estimo que tomaremos alrededor de 30 meses para poner en marcha la primera etapa. El jefe Edil agradeció a la población la confianza frente a la administración municipal.